Estrenada de manera sorpresiva en los cines nacionales, Ritual del Más Allá es, simple y sencillamente, una de las mejores películas de terror de los últimos años. Rodada en Irlanda, la producción británica Ritual del Más Allá es una de las mayores sorpresas de la temporada, una entrega de terror que refresca magistralmente algunos cánones del género. El título original, A Dark Song, una canción oscura, sugiere sutilmente un argumento siniestro. Gira en torno a un ritual diabólico realizado a lo largo de seis meses por dos personas, un experto ocultista y la mujer que lo contrató. Esta desea comunicarse con el espíritu de su difunto hijo. Como un mago hechicero, la película hipnotiza al espectador y lo hace presenciar, como en estado de trance, una evocación impía. La narración nunca pierde intensidad, gracias a un soberbio trabajo de cámara y una música que por sí sola pone los pelos de punta. Los serios desempeños de los dos intérpretes principales le otorgan credibilidad a un relato tenebroso y espeluznante. Se desarrolla con coherencia y una lógica implacable. Su forma realista de abarcar lo sobrenatural hace que todos, tanto los que creen en ángeles y demonios como los escépticos, queden inevitablemente intrigados. El desenlace es macabro, atroz, pavoroso, visionario y esperanzador todo a la vez. Cierra dignamente la propuesta, aunque deja la sensación de que el final no está a la altura de todo lo que vino antes, el suspenso, la expectativa, la angustia pura ante lo arcano y desconocido. A pesar de detalles como unas implicaciones sexuales que quedan irresueltas, el resultado es para recordar. Esta ópera prima del director y guionista Liam Gavin es una joyita en su género. Los reto a verla de noche. Un 8 para Ritual del Más Allá.